hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno pues comenzamos un poquito con la materia lo primero vamos a hablar de gravity bikes como o de motos en contraposición a las goitiberas o coches coches de inercia o coches de motor una pregunta que parece muy sencilla cuál es la diferencia entre un coche y una moto más de uno diréis joder vaya pregunta que se ha marcado este qué tontería las ruedas el coche tiene cuatro ruedas y la moto tiene dos pues no es esa la diferencia imaginemos dos vehículos de tres ruedas por ejemplo una goitibera g1 que tiene un eje trasero de coche y un eje delantero de moto vale que giras el manillar y tuerces la rueda delantera y un scooter de estos que hacen ahora de tres ruedas estos que van por la ciudad que tienen la horquilla delantera tiene dos ruedas en vez de una los dos tienen tres ruedas cuál es un coche cuál se comporta como un coche y cuál se comporta como una moto no es tan evidente un quad tiene cuatro ruedas se conduce con un manillar es un coche o es una moto un sidecar una moto con sidecar es una moto con un manillar al cual se le añade un carrito en un lado es un coche o es una moto desde el punto de vista de dinámica y de comportamiento una moto de estas de plástico de los niños una moto de moltó de estas de correpasillos que van los niños por los parques el niño va conduciendo y va con su manillar y girando eso es un coche o es una moto desde el punto de vista de comportamiento tiene dos ruedas veis que no es tan sencillo que efectivamente el número de ruedas no tiene mucho que ver los coches serían el coche el cual es un coche una goitibera g1 es un coche tiene dos ruedas detrás una delantera delante una moto de moltó de niño es un coche aunque sólo tenga dos ruedas se comporta como un coche y la moto está la bicicleta normal las scooters estos de tres ruedas también son motos el sidecar también sería un coche en realidad vemos que muchos pertenecen a la familia de los coches no sé si habéis dado os habéis dado cuenta ya de la diferencia la diferencia es el sistema de giro los coches giran porque habitualmente el eje delantero si dispone un sistema de dirección que lo que hace es desviar la dirección de la rueda delantera respecto a la trasera o las delanteras respecto a las traseras de tal manera que introducimos un ángulo de deriva que genera una fuerza lateral que hace que el coche gire vale una moto lo que la caracteriza es que gira por un sistema de inclinación cuando tú tombas con una moto la moto gira porque sus neumáticos tienen un perfil redondeado que les permite que cuando inclines la moto o la bicicleta la bicicleta gire en el capítulo siguiente lo veremos con más detalle pero veis que no es tan evidente el número de ruedas en realidad no tiene demasiado que ver la moto de molto de los niños no es una moto no es una bici porque porque las ruedas son tan anchas y son de perfil plano que no se puede inclinar en realidad tuerca es como un coche da lo mismo que tenga dos ruedas que que tuviera cuatro muy juntitas en realidad es el mismo efecto no deja de ser un coche con lo cual la gran diferencia es el sistema de giro cualquier vehículo cuyo sistema de giro sea similar al de un coche es decir que las ruedas delanteras una o varias giren respecto a las traseras e introduzcamos un ángulo de deriva se comporta como un coche y se puede aplicar todos los capítulos de dinámica que hemos visto antes y todo vehículo que tuerza porque sus ruedas de perfil redondeado permiten inclinar al vehículo y tomar una curva se comportará como una moto y entra dentro de estos capítulos dedicados a la dinámica de las motos o de las o de las bicicletas un último ejemplo a ver si hemos comprendido comparemos un monopatín y unos patines en línea un monopatín transmitir un giro al eje en este caso a los dos ejes al delantero y al trasero y gira como un coche las ruedas de un monopatín son planas unos patines en línea cuando tú te inclinas las ruedas del patín en línea sostienen un perfil redondeado con lo cual te permite girar el patín sería de la familia de las motos el monopatín de la familia de los coches nos vemos en el próximo capítulo